¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se encuentren bien? Yo me encuentro super mega genialmente, super, super increíblemente genial. Y estamos nuevamente aquí en Blooksburg creando la casa, ahí está, con Shanti, está de este lado, este, ahorita la mutí de Shanti, estamos hablando ahorita por llamada, no estamos por Discord, estamos por llamada. Y ahorita Shanti nos va a explicar, este, ahí está, la pueden ver, está super feliz y contenta, nos va a explicar qué es lo que ya se ha hecho en la casa. Muchísimas gracias y vamos a seguir construyendo, quité el audio porque en modo construcción ya saben que, que está el audio y tiene copyright me parece, pero bueno, voy a desactivar, voy a activar, perdón, el micrófono para que me escuche Shanti. Shanti, ¿cómo estás? Ahí está. Estoy super bien. Eso, eh, nos vas a explicar cómo va quedando la casa Shanti y, pues, todo lo que, todo lo que le has hecho, que la verdad, te la has, como decimos aquí, te la has rifado. Ah, bueno, eh, según tengo pensado, este, va a ser el garage, ¿sí? Voy, voy, voy para allá, a ver, vamos a, a, a checar tú, chicos, a ver, estoy de este lado, ahí está. Te dice, el garage, oh, para la oficina, puede ser, ah, esta es tu mini sala para recibir a tus suscriptores. Yeah. La cocina, eh, aunque tengo pensado trasladarla para acá, pero por ahora es acá. Esto, yo pienso que va a ser el baño, aunque aún no está terminado. Vaya. Y la sala para lavar su ropita. Ay, está bien. Y la salida al jardín, que aún tampoco está terminado. Este piso lo hice y más o menos quedó, chicos, más o menos quedó. También podemos hacer una entrada acá, o sea, de la cocina al jardín. Ah, sí. Sí, también, sería muy padre, sería muy genial. Acá hacemos una barrita y ya. Me parece perfecto. Ah, mira, hasta ya hice una puerta de un garage para una entrada, este, como para, eh, provisional, ¿no? Cuando tenga que salir por la entrada de atrás, pues ya tengo aquí ya, ya esta. Ah, me gusta. Ay, cuidado, la hice así de madera porque como que se ve media hogareña, me gusta. Sí, me gusta también. Y todas las paredes en los costados también me gustan. Sí, yo creo que ahí voy a adornarlo, voy a poner flores, macetas y diferentes cosas para que quede muy genial. Entonces, ¿empezamos? Va, que va, pues bueno, vamos a comenzar, chicos, a construir y primeramente para que, bueno, a comenzar, a darle. Voy a salirme y a ver cómo va quedando todo esto, entonces, este, pues dale, voy a, a ver. Hay cosas que también están súper caras, ¿no? Es lo que estoy viendo, o sea, están bonitas pero están súper caras. Sí, la verdad que sí están caritas, pero yo veía un video donde se podía hacer casas súper bonitas con bajo presupuesto. Ah, vale. Y, bueno, es cosa de ser creativo. Sale, vale. Para la puerta, ¿pongo una puerta corredera transparente o pongo otra? Para la puerta, ¿de dónde? De atrás, donde dijimos que íbamos a poner una. O una doble francesa. Quiero poner una barrita, o sea, quiero poner, eliminar esa pared y poner una barrita. Te voy a mostrar cómo, ¿ya? Va, que va, va, que va. A ver, voy a eliminar esto, así. Y creo que voy a hacer más grande esa cocina, porque es una cocina. Ah, vale, vale, vale. Me late, me late, me late. Voy a estar adornando. Así, creo. Entonces, pongo el carro donde salga del garage, ¿no? Lo pongo para que salga directo del garage. Ya sí, ponlo ahí. Siempre cuando, yo creo que la piscina hay que ponerla por atrás, ¿no? En su jardín. Vale. Vale, vale. Ya está el carro. Y la piscina sí la pondríamos por atrás, por el jardín. Me refería a esto, mira. A ver. Contratores. ¿Dónde he visto? Algo así. Ahí está. Algo así. Pero no sé cómo. Para poner sillas y eso, ¿dónde lo encuentro, Sean? Sillas. O mesas. Paso en el decorar y ahí dice sillas. Ah, ah, ups, ups. Vale, vale, vale. A ver, instrumentos. Mesa, vamos a ver una mesa. Mesas. Ahí está. Vamos a ver una mesa para que quede aquí. Uy, hay muchas mesas muy bonitas, ¿eh? Muy padres. Tabla fina de onda. Mesa de madera. Uy, hay tantas cosas muy padres acá, ¿eh? Me encanta. Me estoy enamorando. No sé cómo poner esto. O no. ¿Ve? Ahí está. Ahora. Con... No me acuerdo con cuál era, pero sí había una para eliminar. A ver. Ah, vale, vale, vale. Mesa de comedor rústica. No, está muy grande. Es una mesa pequeña, pero no tan pequeña. Mesa fina rústica. A ver, ¿esta? Ah, creo que esta combina. Bueno, creo que este... Voy a iluminar todo el techo. A ver. Toc. Toc. A ver, vamos a hacer otro techo. Bueno. ¿Dónde está el techo? Aquí. ¿Tú qué estás haciendo? Este... Estoy poniéndole mesas y sillas. Ah, no. Ah, la parte de ahí afuera, ¿no? Sí. Como que... Ahí, vamos a tomar el café. Eso. Para que se vea elegante. A ver, este... No sé si poner estas. Creo que voy a poner sillas pequeñitas, yo creo. Ahí está. Una. No, está aquí elante. Dos. A ver. Sí. Sí. A eso me refería con la barra. Mira, puedes verla. Como una... Parecía como una tienda. Ah, sí es cierto. Se ve muy padre. Como para la cocina por afuera, ¿no? Se ve padre. Ah, es como que la cocina va a ir adentro, pero se muestra por afuera. Y como es una barra, eh... A ver, vamos a ponerle ahí unas sillas especiales para la barra. Creo que está bien esta. Estos me gustan. Me está gustando. Se está viendo muy bonito. Se está viendo muy bonito. Uno es cuatro. A ver. Electrónica, instrumentos, jardín. Vamos a jardín. No, no, no. ¿Te importa si borro el piso que has hecho? Es que no me deja poner las sillas. Sí, sí. Sí, no te preocupes. Bórralo, bórralo. ¿Qué pasó? Y hay que hacerle también hay un piso. A ver. Estoy poniendo las sillas, aunque no sé si sean las más correctas, pero... Bueno. Vale. ¿Qué te parecen los árboles? ¿Se ven bien? No. ¿Qué opinas? ¿Dónde están? Afuera. Me gusta el rojo, pero también me encanta este blanco y este café porque se ve elegante. Sí, no. Entonces, el techo, ¿café? 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 Segundo café. Ah, sí. Y con cualquier un material medio... Ah, pero no me casi... A ver. Esto de un color blanco, yo creo. O medio plomo. Ay, no sé. Aquí. Sí. Sí, así. Vale. Uy, esto está quedando de pocas pulgas. Maceta de madera, maceta de neumáticos, a ver. Ay. No sé. ¿Qué he hecho? Ay, qué lindo. ¿Eh? Las flores que le has puesto al frente de la casa se ven divinas. Se ven bien, ¿no? Sí, vean muy bonitas. No, no, no. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué? Cancelar. Ya. A ver, decorar. Es... Es que esto... Esto parece mentira, pero se lleva su tiempo, ¿eh? O sea, ¿se lleva su tiempo todo a hacer todo esto? Esto es... Sí. Porque... Yo no sé cómo... Ay, tienen sus casas gigantes. Yo me demoré un montón. Ah, es cierto, ¿no? Algunas casas sí son, este... Hechas todas a... A mano. O sea, o sea... Ah, bueno... En VoxPour sí. Todas las casas son hechas a mano. No es como... Ya te expliqué. Como... Como... Ah, sí. En VoxPour sí haces tu propia casa. No se puede comprar. Oye, eso es... No se puede comprar dinero. Eso está cañón, entonces. Sí o sí. Tienes que hacer tu casa aquí. Ah... Este me gusta. Me gustaría como que un tipo... Ah... ¿Cómo se llama esto? Así como... Este es rústico. Ah, eso me encanta. Cuando es rústico. Me encanta. Así, de esa forma. A mí también. A ver, maceta básica. A ver. El color puede hacer tu cocina. Tiene un poquito, creo. Pero blanco. Vale, vale. A ver. Vamos a ver si se puede... Se puede decorar esto. Quiero ponerle la planta. Pero no sé si quede. Ah, sí queda. Qué bonito. Pensé que no se podía. Sí. Ay, me gusta. Algo que quede como... Ay, no, no, no. Así. Me gusta la pared que... No sé. Se vea media... ¿Qué tal así? ¿Qué estás haciendo tú? Este... Decorando. Puse plantas. No, pero o sea... ¿Qué parte? ¿Qué parte? Ah, en la entrada. No sé si viste. En la entrada. No sé si viste. Ay, me encanta. Sí, es muy bonito. Y ahora como que el verde todo me gusta. ¿Y tu carro? Hay que cambiarle el color. Ah, es verdad, eh. El carro. ¿Qué color le quedaría el carro? ¿Un blanco, quizá? Yo creo que sí, eh. Un blanco sería muy lujoso. Ah, muy bien. Eh, en esta... A ver, en esta parte vamos a ver. Decorar, alfombras, cortinas... ¿Dónde están las ventanas acá? Hay un bonito como, mira, vas a decorar. Ajá. Y dice... No, en construir ya dice ventanas. Ah, vale, vale. Ventanas. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Uh. ¿De qué le has puesto de cristal? He puesto la ventana que dice... No, es que tienen que ver con ventanas. Así, cuadraditas. Son cuadradas. Míralo. Oh, se ve en mitad esta. ¿Para qué va? De ventanas voy a buscar a ver esta. ¿Esa qué tal se ve? Oh, esa se ve hermosa. Ah, pero no sé si quede acá. A ver. Voy a mover esto. ¿Puedo poner acá? A ver, puse esa. No sé cómo se vea, pero... O sea, yo creo que se ve, Bonta. Por donde está la cocina. Sí, pero... Sí, sí, la veo bonita. Entonces, la refrigeradora. También hay, creo. A ver, eh... Ah. ¿Te gusta el color? El color que está en la cocina. ¿O lo cambiamos? Se bonto, se bonto. La madera se bonto. Y la estufa que estás poniendo también se bonta. Eso se ve para ser muy elegante. Aquí creo que también le vamos a poner una ventana... Para... Para seguir viendo. A ver, a ver. Uh, estas... Pero ahí creo que va a haber una puerta. Eh, a ver, esta qué tal se ve. Creo que esta no. Está muy grande, pero no sé. A ver. Puse una por donde está este... ¿Dónde lavo las cosas? Creo que es donde lavo las cosas. Puse una por ahí. ¿Dónde lavo las cosas? A ver. A ver, ¿dónde está? Ah, el baño. Ajá. Rayo, rayo. Bueno, voy a quitarla. Pero voy a ir al otro lado. Me gusta la ventana. Está muy bonita. A ver. Por ejemplo, aquí... Yo creo que... Ah, no se puede poner ahí porque... Porque... Ahora creo que... Porque... Porque no se puede. Vale, vale, vale. Voy a cambiarla entonces. No sé qué puedo... Ah, sí. Falta esto. Decorar corradores. No. Decorar armarios. Sí. Creo que sí es eso. Sí, 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 sí. Este. Este, creo que ya no la puedo... ¿Cómo la... ¿Cómo la elimino, Sean? Ah, con la letra G. Ah, vale. Uh, genial. Ah, no. O sea, apretando la letra G y la... La... La des clic a... A la ventana. A ver. Según ya le di clic. A ver, le doy clic a la ventana. Y... Sí. Pero me la vuelve a colocar ahí otra vez. Sí. A ver, yo la voy a eliminar, ¿ya? Por fin, por fin. La letra G. Ya está. Ah, thank you very much. Mira la cocina. Eh... ¿Crees que la parte de arriba debería ser cafecita también? A ver, de la... ¿Con todo? Yo creo que sí, eh. Para que combine con todo. Pero esa parte de la cocina me está encantando. ¿Cómo está quedando? Sí. Está quedando súper genial. Súper cool. A ver, el recto lo va a ver. Blanco. Y esto también blanco. Algo así. No. Algo así. No. A ver, menaje, fontanería, electrónica. A ver, en electrónica. Ah, no, no. Pero eso es para adentro. Alfombras, camas, formación, mensaje, electrónica, electrodomésticos, iluminación. A ver. Lámpara de jardín. Uh, esta se ve buena. A ver. Esta creo que sí. Wow, esto... Me está encantando. Es mi primera vez construyendo algo así, eh. Entonces. Yo ya sé la primera vez que hice en una casa rústica. ¿En serio? No me encanta que sea rústica, que tenga... Que era como que tenía su... Lo había visto en una... Una tienda a la... Pero no me salió. Una puerta para entrar a la cocina. Ajá, ya, ya. Pero yo creo que una puerta así, o sea, sin... O sea, sin abrir. Simplemente una puerta abierta, ya. Oh, ya entiendo. A ver. Oh, esto me está gustando. Suelo. En iluminación. A ver. Lámpara de techo. A ver. ¿Eso tiene lámpara de techo? Lo vamos a colocar. A ver, voy a meterme a ver si agarra aquí abajo. Ahí está. Uy, quedó bien. Pero esto... O sea, obviamente que poniendo mucha iluminación también te viene el recibo de luz, ¿verdad? Ah, sí, efectivamente. Ah. Yo trato de poner uno, pero grande. Y ya. ¿Dónde la puerta de iluminación? Bueno, de todas formas, facturas domésticas. Voy a apagarla. Voy a apagarla. ¿Ya nos llegó? Ya. Se atardó todas las... Las... No te preocupes. No sé. De repartidor lo paga. De... Al momento de... Que se te corta, tenemos que prenderlas todas otra vez. Vamos a prenderlas. Vale. Voy a apagar... Ah, no me llegó tan caro. Doscientos. Eso lo paga, este... La empresa. No te preocupes. Voy a prenderla. Vale. Voy a ver cómo está quedando acá. Me senté. Creo que acá voy a... Ya sé que voy a quitar. ¿Cuál? Eh, una luz... ¿Mande? ¿Cuál va a ser quitar? Este, una luz... Una luz que... Que puse. Yo no puedo ver cómo está quedando él. Pero... No sé. Voy a eliminar esto. ¿Qué? Ahí está. Ya. Uy, está quedando muy bonita esta parte. Ahora, este... Vaya, sí que es... O sea, se necesita... Demasiado, eh. Demasiadas cosas para... Para que quede una casa súper bonita, súper padre. Apenas vamos a ponerle iluminación a... A lo que es la cocina. Y aquí ya va quedando. Me está gustando cómo está quedando. Y a mí también. Vaya, a ti tienes muchísimo talento, Shanti. Demasiado. Gracias. Pero... Me gusta cómo has colado tu jardín. O sea, la parte de adelante. Ahí va quedando, ¿no? Ahí va quedando. Ahí va quedando. Me gusta. A ver. A altura fijada, no. A ver, ¿qué más? El piso te quedó mucho mejor que el mío. Demasiado. Quiero hacerle como... Una valla. O sea, vallas como... A ver. ¿Como vallas? Sí, sí, se me dio. A ver, basura, caminos, estructura, pilares, suelo, vallas, vehículos, ventanas, nuevo, nuevo, no sé qué hay en nuevo. Ah, ya. ¿Qué es esto, mercado? Comodidad. ¿Qué es en comodidad? Ah, ya. Ola, la, la, la. Ah, sí. Ahora que tenemos espacio acá. ¿Qué? No sé, a mí siempre me ha gustado este color. A ver. ¿Qué? Me encanta la que se la miras. Mira tu sala ahora. A ver. A mí me gusta siempre ese color, no sé. Se ve muy cálido. Ah, sí, se ve muy bonito, se ve súper cálido. Me encanta, como que no lastima la luz. Me encanta, me encanta cómo está quedando. Sí. Se está quedando súper genial, súper genial. Muy bien. Este es el color que yo suelo utilizar en mi, en mi casa. Eso. En mi casa es mentira, pues, de casa. Ah, vale. Y bueno, manita, vamos a dejar hasta aquí este siguiente capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado un súper like. Muchísimas gracias a Shanti, que me está ayudando muchísimo. Y si les gustó y quieren ver el final, no sé cuántos capítulos o partes haremos de esta casa. Pero yo creo que va a estar muy genial ver el final. Sin más que decir, yo me despido. Cuídense muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Bye, bandita. Y seguiré platicando con Shanti.